Este festival se inicia en los años 1985 y 86, dedicado a nuestro gran amigo Luis Trinidad Rodríguez Maldonado, quien fuera un gran actor, un gran director, integrante de los grupos Aquarius, del grupo Gala de la Casa de la Cultura de Occidente, y realmente él nos dejó una gran escuela dentro de lo que es el Teatro Quetzalteco. El festival se inició primeramente en la Casa de la Cultura de Occidente, en el auditorio, posteriormente en el Teatro Municipal de aquí de Quetzaltenango, donde realmente tuvimos a muchísimos grupos. Al principio fue a nivel solamente local, posteriormente fue a nivel ya departamental, y el cuarto festival fue a nivel suroccidental, teniendo ya grupos de Huehuetenango, de San Marcos, de Coatepeque, de Sololá, de Retaluleu, que realmente fueron parte integrante de una escuela, de una escuela que nos vinieron a demostrar lo que realmente sabían y lo que podían hacer en teatro. Lastimosamente, varios años no se dio este festival, pero el día de hoy pienso que muchas personas están muy asiduas de conocer lo que se ha hecho dentro del Teatro Quetzalteco, y esa es una oportunidad, es una ventana para que realmente tanto actrices, actores, como libretistas, directores puedan acercarse a nosotros, y nosotros darles esa oportunidad, que para nosotros va a ser de gran riqueza tener a este tipo de personas, para que Quetzaltenango nuevamente surja como un ente donde el arte existe, y realmente hay mucho talento que descubrir. Uno de los principales objetivos del festival es rendir un homenaje especial a la Universidad Rafael Andívar por cumplir 50 años de proyección académica en todo el país, y a la actriz Araceli López por su entrega al arte teatral, establecer un medio para el descubrimiento de valores del arte escénico, local y nacional. Las bases ya están publicadas, se han mandado por correo electrónico, pero para los que estén todavía interesados en participar, todavía tenemos uno o dos cupos, el festival se va a realizar del 28 de noviembre al 3 de diciembre, en el lugar que ocupa la Beneficencia Española. La premiación el día 3 de diciembre se va a realizar en el Teatro Municipal. Pueden comunicarse a los teléfonos 5212-1455 o al 4218-8777, al 7761-7191 o al 5539-2022, con el enciado Otto Estrada o con su servidor Víctor Rosal, y también pueden consultar a los correos personales bmrosal.yahoo.com y otgust.gmail.com Con cualquiera de las 12 personas pueden solicitar las bases si lo requieren, y también comentarles que se cierra la inscripción el 19 de noviembre, se cierra la inscripción de este festival. La premiación es lo que se estará premiando en cada una de las obras participantes, será una gala de oro a mejor obra, mejor dirección, mejor actriz, mejor actor, mejor escenografía, mejor iluminación y mejor vestuario. Una invitación muy especial a todos aquellos amantes del arte, y los que por alguna razón no se han acercado también a una sala de teatro, pues invitarlos, ¿verdad? No se ama a aquello que no se conoce, hasta que uno se involucra y va conociendo cuál es, digamos, la característica de un arte, en este caso el arte teatral, no le encuentra a uno gusto o amor hacia un arte en específico. Así es que la invitación para todos aquellos que sí les gusta, que siempre están buscando, digamos, estas oportunidades, pues es una ocasión especial, y para todos aquellos que no lo han hecho por alguna otra razón, pues también la invitación cordial y especial, para que nos puedan acompañar todos los días, de lunes 28 al viernes de 18 horas en la Beneficencia Española, y el día sábado en el Teatro Municipal, que será la clausura y la prevención de la obra ganadora. Imágenes e información Roberto Rojas, Primera Línea, La Verdad de los Hechos.